¡Hola a todos! Aquí presentes su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Head Soccer Y bien amigos, el día de hoy estamos listos para realizar dos cosas El resumen de la jornada número 3 y el sorteo ya para los cuartos de final del gran torneo Head Soccer 2 Como saben, la fase de grupos duraba 3 jornadas Ya hemos finalizado con esas 3 jornadas y primero que nada vamos a hacer el resumen para saber cómo quedaron los resultados en la tabla y de esa forma saber quiénes son los que están eliminados y quiénes son los que pasamos a la siguiente fase que serían los cuartos de final Vamos a iniciar con los partidos de ida del grupo A el grupo de 4 personas donde F. Cora Games se enfrentó a Kwanplov Él ganó 4 a 3 y consiguió 3 puntos Después tuvimos como segundo partido a Fesageli contra Anthony donde Fesageli dio una gran sorpresa Oye, hay una mosca aquí Hay una gran sorpresa porque le ganó 5 a 0 No le permitió ni siquiera meter ni un gol y eso la verdad perjudicó bastante a Anthony porque saben que los goles era una crítica para desempatar en caso de que empataran en puntos Entonces era muy importante meter goles y este partido no le dio ni un gol a Anthony Y bueno, esos fueron los dos partidos de ida del grupo A Ahora vamos al grupo B donde el primer partido fue de Kike 21 contra mi Emegrillox donde le gané a Kike con un marcador de 3 a 2 y conseguí 3 puntos En el segundo partido tuvimos a Alex Lott contra Gamer 540 donde Alex Lott se llevó la victoria con un marcador de 4 a 3 Y por último tuvimos el partido de Toro Gamer contra Jonas el cual no se subió porque Toro ya no ha podido estar y se le da la victoria a Jonas con un marcador de 3 a 0 Esos fueron los partidos de ida, los resultados Ahora vamos por los partidos de vuelta donde en esta ocasión no se subió el video por lo cual Juan Pro se queda con los 3 puntos y también tiene un marcador de 3 a 0 Aquí también en el grupo A hubo una similitud porque Anthony no subió el video por lo cual Fesaheli se queda con la victoria igual con un marcador de 3 a 0 Es el marcador que estamos dando cuando no se sube el video y se le da la victoria a quien le corresponde Y bueno, esos fueron los resultados del grupo A en los partidos de vuelta Ya en el grupo B tuvimos el partido de Kike 21 contra Emegrillox, contra mi donde nuevamente me llevé la victoria igual con un marcador de 3 a 2 y conseguí 3 nuevos puntos Después tuvimos el de Alex Law contra Gamer 540 donde aquí hubo algo completamente distinto a lo de la ida porque Gamer le ganó 3 a 2 a Alex Law Y por último, Jonas contra Toro Gamer donde como les digo, Toro no ha estado ya prácticamente desde la primera jornada tuvo algún problema, la verdad, bastante grave Pero bueno, se le da la victoria a Jonas Y ahora vamos a lo importante chicos A lo importante Como les dije al principio del video La fase de grupos duraba 3 jornadas En esas 3 jornadas íbamos a acumular puntos con el objetivo de pasar a la siguiente ronda que es los cuartos de final Y aquí es donde se va a saber quienes son los 2 eliminados Se elimina uno de cada grupo Uno del grupo de 4 y uno del grupo de 6 De esa forma pasamos 8 Y estamos listos para los cuartos de final Así que, se vienen chicos Aquí están ya los resultados Quedaron de la siguiente manera Primero vamos con el grupo de 4 El grupo A F4A James se queda con el primer lugar con 15 puntos y 26 goles a favor Es el líder de goleo y solo ha tenido una derrota y fue por no subir el video más que nada Hubo ahí una complicación con Juan Plop y con su internet de él Entonces fue lo que sucedió Tenemos en segundo lugar a Fence Hill que inició como último y terminó segundo La verdad que fue una gran sorpresa Se lo ha merecido Tiene 9 puntos y 14 goles a favor Después tenemos en tercer lugar a Juan Plop donde tiene 6 puntos y 14 goles a favor Y después tenemos a Anthony como último lugar donde tiene 6 puntos y 13 goles a favor Estos son los resultados en la tabla del grupo A Ahora vamos por el grupo B donde estoy en primer lugar con 15 puntos y 25 goles a favor No está nada mal Estoy un gol abajo de lo que es F4A James que es el líder de goleo Así que podríamos estar intentando llevarnos aunque sea ese premio en caso de que no lleguemos a ganar el torneo Ya saben que todos lo estamos intentando pero vamos a ver qué ocurre al final En segundo lugar tenemos a Alex Flo con 12 puntos y 19 goles a favor En tercer lugar tenemos a Gamer 540 con 9 puntos y tiene 24 goles a favor Fíjense F tiene 26 yo tengo 25 y Gamer tiene 24 Ahí estamos los 3 para pelear por ese premio por así decirlo Después tenemos a Kike 21 con 9 puntos y 17 goles a favor En quinto lugar tenemos a Jonas con 9 puntos y 14 goles a favor y en último tenemos a Toro Gamer que no tiene ni un punto no ganó ni un partido y solo ganó 3 goles Amigos esos son todos los resultados como les dije se eliminan uno de cada grupo ¿Qué significa? Les voy a decir los eliminados de ambos grupos En el grupo A el participante que ya está eliminado del torneo es Anthony Aquí hay algo muy importante Anthony y Juanplof tienen los mismos puntos los dos tienen 6 pero Juanplof tiene 14 goles y Anthony tiene 13 se está quedando fuera por un gol si Anthony hubiera metido aunque sea un gol en lo que fue este el partido contra Fesagili que le ganó 5-0 hubiéramos tenido que ir a ver los goles en contra y tal vez ahí él pudo haber ganado porque la verdad que Juanplof recibió bastantes goles entonces por un gol Anthony se quedó fuera la verdad que quedó espectacular el grupo se peleó hasta el último los 3 de abajo sabían que tenían que ganar los últimos partidos o estaban fuera lo sabían ellos lo habíamos comentado por Discord el único que ya estaba seguro era Fcora Games porque él había ganado todos sus partidos pero estos 3 chicos la verdad que se dieron con todo y ahí está el resultado Anthony es el que termina perdiendo y bueno la verdad que espero se haya divertido se haya divertido muchísimo es un gran chico y un buen jugador la verdad se esfuerzo muchísimo le tocó un grupo complicado y desafortunadamente es el eliminado del grupo A ahora nos vamos al grupo B donde claramente el eliminado es Toro Gamer como les dije él no obtuvo ningún punto y fue más que nada por como les digo un problema que tuvo no pudo subir los videos y prácticamente eso lo fue bajando de puestos hasta el último y él es el segundo eliminado igualmente espero le haya gustado la invitación y haya disfrutado del torneo eso es lo más importante y esperemos puedan participar en alguna otra versión yo lo invitaré sin ningún problema además ya saben que si hacemos otra también vamos a intentar meter más gente porque hay varios que me lo han estado comentando mientras más gente mejor chicos pero bueno ya vamos a centrarnos ahora sí en terminar esto porque ya está todo listo ya les dije los resultados ya les dije quién está eliminado los que pasamos somos evidentemente F.Cora Games F.S.Helin Juanplof Pasolio Alexlo Gamer540 Quique y Jonas esos son los participantes que pasamos a cuartos de final 8 ahora se viene lo bueno se viene lo bueno porque como les dije el día de hoy íbamos a realizar dos cosas ya hicimos el resumen No lo hice igual como hice los otros dos porque quería hacer esto al mismo tiempo Porque si no subía el sorteo hoy lo iba a subir el fin de semana Y no iba a haber partidos hasta la otra semana Entonces los participantes y yo decidimos que fuera junto Y por eso lo estoy realizando de esta forma Ya no lo hice como los otros dos resúmenes Porque estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo Y ya vamos a pasar lo segundo Se viene el sorteo para los cuartos de final Aquí es donde ya vamos a ver contra quienes vamos Y les voy a explicar el formato que vamos a utilizar Igualmente va a ser un partido de ida y de vuelta Uno en el canal de por ejemplo sale primero Fesageli y luego Juanplof Primero se juega en el de Fesageli y luego en el de Juanplof Partido de ida y vuelta Pero aquí ya es al mejor de tres Quien gane los partidos es el que pasa En caso de haber un empate se juega un tercer partido En el canal donde se juega la vuelta Así ya se haría el desempate Ganarían dos partidos Y pasaría a la siguiente ronda Que es semifinales Ese es el formato que vamos a utilizar chicos Es bastante sencillo Ganar dos partidos para pasar Y ya está Vamos a proceder al sorteo Ya saben tenemos aquí nuestro frasquito Con los papelitos típicos Veamos vamos a agitar bien Para que quede lo más justo posible Bueno al final de cuentas es un sorteo Y suerte a todos chicos Nadie se quiere enfrentar a F Eso se los digo Ya les digo que platicamos por el Discord El grupo que tenemos para la serie Y todos me dijeron que no se querían enfrentar a F La verdad es que trae un gran personaje Y solo ha perdido un partido Y fue por problemas de subir el video No fue porque lo haya perdido el Así es que bueno voy a tomar el primer papel Este de aquí Y vamos a ver quien se primero en salir Ojo Sale Quique Ya saben solo se los muestro así de rápido Tenemos a Quique Vamos a ponerlo aquí Segundo papel chicos Ahí está Y tomamos este de aquí Ojo Tenemos a Quique Contra Juanplof Primer partido de cuartos de final Quique versus Juanplof Esto está interesante Porque son de grupos distintos Quique estaba en el grupo B Conmigo Y Juanplof estaba en el grupo A O sea que este partido Estos Encuentros De estos dos rivales No los hemos visto aún Y va a estar interesante Vamos por el siguiente encuentro amigos A ver quienes son los que salen Este de aquí Veamos de quien se trata Fesageli Que por cierto llevo todo el video diciendo Fesageli Y me dice que se pronuncia Fesageli Lo tenemos ahí Fesageli Y vamos a ver a quien se enfrenta Está interesante Está interesante Yo estoy emocionado por saber Contra quien me voy a enfrentar Contra quien se van a enfrentar ellos Ojo tenemos a Fesageli Contra Jonas Me está dando miedo eh Porque F no ha salido Y se está poniendo interesante esto Vamos a ver Falta y me toque luego Luego en cuartos de final Pero bueno Vamos a ver a quien tenemos aquí Gamer 540 Ahí está Vamos a ver Quien es el rival de Gamer Ahí se salió uno Esperen esperen Volvemos a meterlo Veamos Ojo Ya he salido Chicos Ya he salido Emigrillos Voy contra Gamer 540 Nuevamente con él Ya me enfrenté En lo que fue la fase de grupos Y logramos ganarle un partido Y él nos ganó uno O sea que va a estar interesante Va a estar muy muy peleado Y evidentemente Solo quedan Fcora Y no recuerdo Quien es el otro Vamos a ver Quien sale primero Ya nada más voy a quitar para esto Porque ya sabemos Que solo quedan dos Pero no recuerdo Quien es el otro Sale Fcora Games Ahí está Y vamos a ver Contra quien va No recuerdo quien es Alex Lu Alex Lu Este partido Va a estar increíble Chicos Alex Lu Es de las sorpresas De este torneo A diferencia del primero Él fue de los mejores De este segundo torneo Ha jugado muy bien Y eso que lleva El personaje de Nueva Zelanda Que se podría decir Que es un poco peor A los que nosotros tenemos Pero va a estar muy interesante Verlo jugar contra Contra Fcora Games La verdad me emociona Mucho ver ese partido Me emociona mi partido Contra Gamer Va a ser como una revancha Y aquí si No vamos a poder quedar 1-1 Tiene que pasar alguien Después tenemos A Jonas Contra Fesageli Que ellos también Nos enfrentaron A la fase de grupos Son de grupos opuestos Y también Quique Contra Juanplof La verdad que se vienen Yo creo que partidos Muy interesantes Amigos Así quedan Los cuartos de final Y Iniciamos ya El fin de semana Con los partidos De ida Se empieza a poner Más bueno el torneo Espero les esté gustando A todos ustedes Porque nosotros Los participantes Nos lo estamos pasando Muy increíble Aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Si quieren dejar su like Compartir el video O suscribirse Para ver más contenido Así Se los voy a agradecer Gracias por estar aquí Ni más Les recuerdo que En la descripción Están los canales De todos los integrantes Mis redes sociales Mi creador de intro Y otro Y también mi canal Con Fcora Games Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Y que inicien Los cuartos de final Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!